este es el tajín típico de marruecos lo he hecho de una manera es que es sencillo de hacer y súper fácil pues aquí lo he hecho para enseñar a mis amistades y a quien no sabe hacerlo pues aquí tenéis aquí he puesto sal y aceite para que se sofría y voy a añadir ajo en polvo y no voy a dejar que se sofría ahora le he echado perejil, tres dientes de ajo normales, cimentón de vera, de la vera, o sea, cimentón dulce media cucharada pequeña, media cucharada de pimiento y media cucharada de jengibre y una pizca de azahar, de azahar colorante alimentario ahora he añadido la zanahoria y voy a añadir un vaso, o sea, medio, pero un poquillo más de medio, ¿vale? para que la especia no se quede y la zanahoria la voy a poner debajo de la carne después de haber puesto la zanahoria debajo de la carne he añadido pimentón dulce, pimienta negra y jengibre por encima después de eso voy a añadir dos cebollas cortadas a las julianas por encima así por encima y voy a añadir un poco de sal, unas chispicas así por encima ahora he puesto la verdura, he puesto patatas, boniato y calabacín y guisante y por encima voy a poner sal, así una pizca por todo y lo voy a tapar, podéis taparlo con papel aluminio y ya nada más que voy a taparlo con la tapa y que se haga tranquilamente a fuego medio pues ahora vamos a ver nuestro tajín, cómo va ya está hecho mirad el caldito que ha hecho la cebolla también está hecha pues nada ahora a comer espero que os haya gustado el vídeo y si lo hacéis pues decídmelo y mandarme una foto o un vídeo y contadme qué tal y si lo hacéis